Yo descubrí los abrazos y su historia en este periodo de encierro involuntario, pero protector. En este tiempo donde se declararon acciones de alto riesgo para el contagio del coronavirus, besar y abrazar. Más allá del abrazo que reconforta, que ahuyenta a la soledad o que nos acompaña en momentos difíciles, descubrí que los abrazos que yo deseaba tenían historia. Extraño el abrazo lleno de sororidad, ese afecto que se da entre mujeres, ese abrazo que recibo en mis reuniones de los sábados. Allí llegamos diez mujeres que intercambiamos ideas para mejorar nuestro envejecimiento. Desarrollamos herramientas para auxiliarnos en crisis y hemos llegado a compartir parte de nuestra historia de vida. Allí aprendimos que los abrazos de llegada y despedida nos llenaban de energía, de apoyo. Son diez abrazos que nadie puede hacernos sentir si no ha compartido parte de nuestra historia y nuestras reflexiones. Valoré mucho más el afecto, el cariño y el amor que hay detrás de ciertos abrazos. ¿Cómo no desear el abrazo de quien ha compartido contigo su música, su comida, sus éxitos, sus fracasos? El abrazo de aquella persona con quien hablas de libros, de viajes, de la infancia compartida, con quien puedes evocar la casa de los abuelos, las visitas al mar. Ese abrazo no te lo puede dar nadie. Ese abrazo vale por la historia detrás de él. ¿Y qué tal el abrazo tan necesario de quien te espera? Ese que te atrapa cuando entras entre las sábanas de la cama compartida. ¿Cómo no extrañar tu abrazo ahora que estás tan lejos? Otro, el abrazo que nos obliga a encorvarnos y a detener en nuestro rostro pequeñas manos. Te quiero porque te vi llegar a este mundo, porque te he visto crecer y dar frutos. Tu abrazo me llena de energía. No extraño cualquier abrazo. Disfruto de los espontáneos, de los solidarios, pero me apasionan aquellos que forman parte de nuestra historia. Esos abrazos que se renuevan con el cariño, con el amor, con la sororidad. Abrazos que llegaron a tener valor de mercado negro. Abrazos tan necesarios que ahora están contando otra historia.